Que le está tirado desde la primera vez La semana que no va a pasar cualquiera Y no sabe por qué Te está mirando Te está mirando Te está mirando a mi caído Voy conmigo a mí, me estoy llorando Que me llevan conmigo, ya no se traigo Te está mirando a mi caído Que le está mirando a mi caído Voy conmigo a mí, me estoy llorando Y nosotros dejamos un grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!